Hija de tu puta madre ¿Qué Erika? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Andale, dime qué viste ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde lo puto? La chiquis, la naye La naye ¿A qué le estás grabando? Abrí tu Instagram y tan lo puse Y le mandé un mensaje a todos Hola, mi amor Hasta que te reportas Te estoy llamando tu atención Por eso lo hago, la verga Bye Bye